Cuando ya es un video de pantalla completa sin jugar un jueguito ya se sabe que las cosas son un poco más serias, ¿no? Bueno, como muchos ya saben, el canal fue hackeado hace un par de semanas Fecha que por un buen tiempo no me voy a olvidar, boludo, la putísima madre Qué nervios, qué de todo, ¿no? Porque, uff, no sabía qué carajo iba a pasar con el canal Para los que no entiendan mucho, el 29 por la mañana me llega un correo Bueno, en realidad eran cinco correos avisándome de que mi cuenta de Google había tenido cambios de seguridad Habían cambiado la contraseña, habían cambiado el teléfono, habían cambiado el correo de recuperación, absolutamente todo Claro, o sea, de primera yo no me había dado cuenta, ¿no? Primero recibí ese correo y digo, ¿qué carajo es esto? No leí mucho pelota porque estaba medio dormido Y después revisé otra vez el celular y digo, ¿what? Y ahí me tiró error de sincronización en Google, no sé qué Ahí me levanto, prendo la PC, entro a YouTube y no estaba logueado en mi cuenta, me decía acceder Digo, ¿qué carajo está pasando? Ahí entro, intento entrar, pongo mi correo, contraseña incorrecta, contraseña incorrecta Y no había manera de entrar Como estaba recién levantado, digo, ok, le estoy agarrando la contraseña como un pelotudo Ahí me puse a escribir despacito la contraseña y tampoco daba Y ahí fue cuando digo, ok, no Y ahí fue cuando me empecé a poner un poquito, digo, ¿what? ¿Qué está pasando acá? Me puse un poquito nervioso Entro a Twitter y veo que tengo una tonelada de notificaciones, de mensajes, de todo Diciéndome que el canal lo habían hackeado y que estaban haciendo un directo Entro a YouTube y sí, el canal se llamaba Shiba Tenía una fotito de un perro y estaban haciendo un directo de criptomonedas Digo, la putísima madre Ahí corro al soporte y bueno, trato de mandar cosas y eso De que me habían hackeado el canal y no lograba hacer nada Un rato después entro al canal otra vez y bueno, ya no estaba Estaba baneado Que por un lado fue un alivio porque me prefería que mi canal estuviera baneado Que lo estuvieran usando para cualquier otra porquería Una vez que vi el canal exterminado, digo, ok No es bueno, pero es bueno, ¿entendés? Ahí trato de comunicarme Una semana después recuperé mi cuenta de Google Y otra semana después recuperé mi canal de YouTube Que fue hoy por la mañana Qué malditos nervios, amigo Porque no sabía qué iba a pasar Sabía que le había pasado más gente Sabía qué pasa Sé que pasa muy seguido todo esto Pero no sabía qué carajos iba a pasar O sea, porque no tenía respuestas de YouTube Se estaba demorando un montón Sabía que cada día que pasaba era gente que no entraba al canal Porque para que no sepa yo dependo de YouTube Y dependo... Siento que estoy moviendo mucho las manos, boludo Me he tranquilizado un poco Yo vivo de YouTube y Twitch, ¿no? Y bueno, me cortaron una pierna que era lo de YouTube Que todavía sigue lastimada Porque recuperé el canal Pero como que se congelaron todo el tema de los pagos y eso Ya hablé con el soporte de la network Y les mandé un correo Que no puedo cobrar nada de lo que hago ahora en YouTube Espero que se solucione enseguida Y nada, esta mañana se pusieron en contacto conmigo Y bueno, el canal está todo ok Los videos estaban todos en privado Me pasé un buen rato publicándolos todos Reanudamos tranquilamente otra vez Lo único que me está molestando un poquito Es ese tema de que no voy a cobrar nada por lo que voy a hacer ahora Pero tampoco es... O sea, ese no es un gran tema, ¿no? Porque yo disfruto mucho haciendo todo lo que hago acá Si no cobro nada, tranquilamente lo puedo seguir haciendo Porque es lo que me gusta Pero tengo que pensar qué es lo que me mantiene Sacando ese tema, vamos a reanudar todo como estaba siempre Hablando de eso me tomo mate Así que nada Muchas gracias a todos los que me apoyaron A los que me mandaban mensajitos A los que tuiteaban A los que trataban de buscar gente que me ayudara Una cosa y otra Gracias por preocuparse Así que nada Espero seguirlos viendo seguido por acá Espero que sigan haciendo el aguante como siempre Y sorry Sorry not sorry, ¿no? Por haberme ido unos cuantos días Fue involuntario Así que nada Nos vamos a seguir viendo con regularidad otra vez Que tengan un excelente domingo Y nos vamos a ver en la próxima Chao, chao 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 Chao